Aún extraño mi colegio. Dicen que en la U ya no hay formación ni recreo. Sí, por fin en la universidad. Ahora voy a ser mejor y sacar puro 20. ¿Se abren los oficiantes como para estar acá aún? Ay no, me olvidé mi cartuchera. Pero ya es muy tarde, debo llegar a clase. Bienvenidos a la universidad. Aquí las cosas son distintas. ¿Y esto? Es un examen, ¿qué es lo que se hace? ¡No! ¿Qué fue? ¿Aprobaste? ¿Sabés que invito? ¡Sí! ¡Estamos invito! ¡Estamos invito! ¡No, no, no! Fin llevaré cursos de carrera. Tengo un poco de miedo, pero me esforzaré a cada momento. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Voy a combinar este ciclo con esfuerzo, dedicación y compromiso. Seguiré esforzándome porque amo lo que hago. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.